Bueno, chavales, aquí estamos en un nuevo capítulo del pantallazo, que nos vamos a dejar epilépticos aquí cada uno. Es porque tengo uno de vida solo. ¿What? Esto no me atacan, ¿no? ¿Por qué no, ellos? No sé por qué estoy a uno de vida. Hostia, me mata. Aquí hay vida arriba. Es que estoy a uno de vida, ¿por qué? Esto ya es bueno, nos atacan, otra vez nos dan la pistola, ya repetía por millonésima vez. Vamos a coger, vamos a matar a este tonto ya con la pistola que tenemos, munición, vamos. Ahí está, es un tiro. Y ahí hay otro, ¿eh? ¿Dónde está? Sabemos que el aim de este juego es un poco regulero, ¿no? Uy, le he dado a recargar y aquí claro, no recarga, cambia de arma. Ah, ve esto que es un botón, ¿no? Por cierto, le he bajado el volumen del juego. Espero que se oiga, no se oiga muy poco. Mira, aquí hay unos monos. Cuidado con eso. Vale, aquí otro botón. Uy, otra vez le he dado. Entrada abierta. Vale, por aquí no hay más nada, ¿no? ¡Hostia! Y yo... Madre mía, imposible matar a esta gente. Tiene que ser un tiro, pero es que... El aim de este juego, tío, va súper raro el... El ratón. Esto es complicado. Ah, ¿y yo por dónde he venido? ¿Esto qué? Que ya me he perdido. Pues aquí hay como más cosas. Hostia. Vale. Muerto. ¿Aquí hay vida? Hostia, hay más... Vale, cuidado. Vale, esta es la puerta. Sí, hemos vuelto otra vez a... Aquí. Esto creo que es simplemente para ir por encima, ¿no? A ver, ya está. Que si nos perdemos lo que sea, pues... Toma por culo. Seguramente hay un bazooka por ahí, ¿eh? Hombre. Todo bien. Bueno, vamos a tirarle. A la boca esa abierta. Este bicho. Que antes atacaba, ¿no? Era diferente. Otra vez nos da la pistola. Muertos son ciervos. Tampoco. Llegué como una especie... ¡Hostia! Cuidado. Llegué como una especie de lanzas, ¿no? Hostia, que hay por arriba gente, tú. Con francotiradores. Vale, le dan el pie, pero no... Imagínate si es raro con el ratón. Con el mando era, vamos. ¡Hostia! Tira una bomba, ¿eh? Con el mando era imposible, porque... Encima se movía más raro. Mira. Aquí hay algo, ¿eh? ¡Ah, míralo! ¡Uy! Ah, que tiene varias bombas. Mira ahí, lo lanzo más fuerte. Vale. El 3, la pistola. ¡Eh! Cuidado. Por aquí es lo de antes, donde me estaban atacando, básicamente. Vale, subimos por aquí y hay otro. Vale, perfecto. Vamos para adelante. Yuyo, por favor. Me va a meter el francotirado en el ojo, a ver. Cuidado, ¿eh? Ese tiene otra cosa, ¿eh? ¡Hostia! Que este es un tío más gordo. ¡Eh! Una nave por ahí arriba, ¿eh? Me va a atacar, ¿eh? Vale, cuidado, ¿eh? Por favor. ¿No me da el arma? ¡Otro! Vale. Vale. Vale, perfecto. Aquí hay más curas. Y ya nos ponemos al 100. Eh, aquí hay más munición, ¿eh? Mira qué cabrones. La han puesto aquí detrás. Por si no te fijas, ¿ves? ¡Madre mía! Aquí hay más flechas. Trozos de carne. Vamos a comer un poco, ¿no? Vale. Vamos a tirar para delante. Creo que ya... Me he estado arrascando. ¿Lo veis eso? ¿Qué le pasa a las balas por los lados? Bueno, ese da igual matarlo, ¿no? Pues ya está muerto. Esto no mata a gas, ¿no? Vale, más vida. Nos ponemos otra vez en 100. ¡Coño! ¡Ah, que me tiró una bomba! Vale. Perfecto, ¿eh? ¿Otro más? Y yo... Es que cuando tienes que hacer un movimiento es muy chico, como que no avanza el ratón. Es muy raro. Tiene la típica sensibilidad de va lento primero y luego rápido. Pero como que es del juego. No se puede quitar. Este caro va un poco raro. Es como... Otra bomba, cuidado. Se lo va a comer el otro. Uy, casi. ¡Eh! Ay, pero necesito la escopeta. No la tengo, tío. La habré perdido, ¿no? Seguramente, ¿no? Más atrás. Seguramente la he perdido atrás. Lo más seguro. O hay por aquí... No, esto es... El mismo lado de antes, tío. Pues nada, hemos perdido. Bueno, vamos aquí para adelante y... No me quedes, perdón. Me he comido. Vale, las balas de ellos mismos le hacen daño. Vale, perfecto. A la cabeza de dos se mueren los grandes, ¿eh? A ver, lo suyo es darle, ¿no? Pero... Con la sensibilidad esta asquerosa no creo yo que... ¡Eh! Siguiente nivel. Epilexia o... O no hay vídeo. Vale, nos seguimos en el capítulo 3. ¡Hostia! Tía, esto se ataca, ¿no? Esto se ataca y es más grande, ¿eh? Voy a poner la flecha venenosa, creo. O la explosiva. Está explosiva, creo. Claro, porque yo no puedo ir de aquí en sigilo. Me va a pillar, ¿no? Me va a ver. ¡Hostia, me ha visto! ¡Veame! ¡Veame! ¡Dios! Tiene mucha vida. ¡Hostia, me ha quitado 30, eh! ¡Hostia, me mata, eh! ¡Me mata, me mata! ¡Yuyuyuy! ¡Posible, eh! ¡Imposible! Voy a tirarle granada, a ver. ¿Qué va, tú? ¡Me lo he cargado! ¡Menos más, tú! ¡No veas, eh! Vale, vamos a matar a aquel de allí. ¡No veas, eh! Vale, cuidado, eh. Que por ahí tiene pinta de haber más. Aquí hay otro. ¡Ay, que tengo uno aquí! En los arbustos. ¡Epa! ¡No veas! Por el hombro, tío. No, si se mueven lateralmente, imposible. Si se mueven lateralmente, imposible, vamos. Vale, vamos a ir a la cascada a coger... ...esto y vida. Y por ahí arriba no hay nada, ¿no? Vale. Pues tiramos para abajo. A ver, ¿qué es por aquí? Vale, aquí hay más vida, ¿eh? Sí, bueno, la tengo a todo. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? De pronto hay música. Ah, que se ha abierto esto, ¿no? Y ahora aquí todo el mundo va a tirar bombas. Voy a tener cuidado con la vida, ¿eh? Vale. Aquí voy a la bomba. Mira, por aquí hay un túnel. Hay alguien ahí detrás, ¿eh? Hostia, este es más... Vale, le da. Ahí tenemos más vida. Estamos a 100. Pero bueno, ya sabemos que por aquí hay vida. Y munición. Más munición. Tío, necesitamos la escopeta, ¿eh? No sé dónde está. Mira más... Vale, tengo... Esto es de arco, ¿no? O de qué es esto. O es de... O es explosiva. Hostia, me he quitado vida. Me cago. Vale, es explosiva, ¿eh? Ah, mira. ¿Para esto puede ser? Vale, pero espérate. Vamos a utilizar para esta gente primero... ...las normales. Coño. Que no sé cómo cancelar el tiro, tío. Mira, ya hay otra vida, ¿eh? Vale, vamos a bajar por aquí abajo. Hostia, ahí viene más gente. Hostia, vale, vale, vale. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Vale, mierda. Vale. Cuidado que estamos a la mitad, ¿eh? ¿Queda alguien? A ver si de ahí. Cuidado que estamos a 47 de vida, ¿eh? Mira, aquí hay más vida, vale. Perfecto. Y allí arriba había vida, pero no sé si hay algo mal, la verdad. Hostia. ¿Esto qué? Vale, munición de pistola que debería ya de usar porque está a tope. Vale, más vida. Aquí me caigo. Creo que podemos dar la vuelta por aquí. Sí, aquí hay un hueco. A ver qué hay por aquí. Más munición. No podemos coger porque ya la tenemos a tope. Hostia, aquí está la escopeta. ¡Uy! ¡Apa! Aquí está la escopeta, ¿eh? Uy, creo que me la ha jugado. Que está en el... ¿Dónde está? Ah, en el 3 se guarda todas las armas. Vale, vale. Cuidado. ¡Cuidado! 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 Vale, vale. Vale, aquí tenemos munición de escopeta. Ah, voy a utilizarla, tío. Es la 3, ¿no? Vale. ¡Uy! Vale, coño. Esto es otra cosa, ¿eh? Pero bueno, no vamos a gastar mucho. No sé cuánto es el máximo de bala, pero... A ver si... Mira, aquí tiene que haber algo seguro. Mira, más vida. Que la tenemos a tope. ¿Y eso qué? Ah, un trozo carne. Y no hay más nada por aquí, ¿no? Mira, aquí hay más munición escondidísima. ¡Madre mía! Vamos saltando que no me ha sido molesto. ¡Por Dios! Vale, más munición de pistola. Perfecto. Me curo. Vamos aquí abajo a ver qué hay. Vale, no hay nada. Otro tonto. Vale, venga, tonto. ¡Uy, cacho! ¿Eso qué es? Hay un dinosaurio ahí detrás, ¿eh? Hay un dinosaurio aquí detrás. Ah, no. Estos son los que atacan. Estos son los que atacan. Los de color así más marroncillo, ¿no? Vale, aquí un pedrolo que no podemos quitar. Vamos a matar bichos este con la copeta. ¡Hostia, son dos! ¡Hostia! Vale. Le doy copetas y se mueren. Vale, perfecto. Vale, me voy a ir más. Vale, vamos a tirar para arriba. A ver qué hay por aquí. Bueno, vida de primeras. Perfecto. Sí, ya tenemos 100. Flechas de las que explotan. Que las vamos a tener que utilizar para... Para las otras names que había allí. Vale, es por aquí, ¿no? A ver, sí. Te doy a ver aquí un salto. ¡Vámonos! Ahí está. Vale, vienen más. ¡Eh, me han tirado! Me han tirado algo, ¿no? Me han tirado piedras, ¿no? Pero no me han quitado vida, ¿crees? Más piedras. Cuidado. ¡Ay, que viene gente por detrás! ¡Hostia, tú! ¡Qué cabrones son, tío! Lo bueno es que me dan munición. Lo malo es que me han dejado... ¡La mitad de vida! ¡Vente para allá! Necesito vida ya, ¿eh? ¿Alguien más vida? ¡Cuidado! Vale, más vida, perfecto. Ya tengo 87. Hemos subido. ¡Cuidado! Arco. ¡Ah, no! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Este no le quito vida! ¿What? Bueno, pues vamos a tirar para allá. No sé. ¡Hostia! Vale. No, coño. Cambio de arma. Vale, cuidado. Cuidado aquí que hay mucha gente. Cuidado aquí que hay mucha gente... Que nadie se meta más no aprovechando el gentillo. ¡Hostia! Vale, vale, vale. ¡Para acá, hombre! Ahí, ahí. ¡Hostia! Pero es que no le quito vida. Vale, es decoración, ¿no? Muy bien. ¡Ah, vale! Me está mandando con esto. ¡Para acá! Vale, perfecto. Había munición. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, nos ataca ese que está un poco bugueado, ¿no? Espérate que me matará y toco. Vale, este sí que podemos darle. Los otros que son como decoración. ¡Madre mía! Ahí está, perfecto. Los demás se supone que no atacan. Vale, tenemos vida. Vale, sí, con esta tenemos. ¿Ese puede que ataque? Tiene pinta que sí, ¿no? ¿O no? Vale, no, no. Vale, por aquí hay algo. Cuidado. Bueno, chavales, creo que ya he avanzado más de lo que... De cuando jugué en la Play 2 había tenido chicos. Hostia, lo que hay por aquí. Vale, porque por aquí también hay munición. Pero por el otro lado hay más. De hecho, voy a utilizar escopeta porque... Aparte que son estos tíos gordos. Ya he llegado al máximo. Parece que 50. ¿Dónde vas tú? ¿Vale? Es 50, ¿no? Sí, es 50. Por nada. A ver, desde aquí no podemos tirar para allá, ¿no? No. Vale, pues vamos a... Que hay tantas cosas, tío. A ver, vamos a tirar por aquí. Que había vida. También. Bueno, aquí hay otra de vida también. Pero aquí había una de las de 50. Más munición que no nos va a servir, pero bueno. Por lo menos hemos cogido la vida. Ah, vale. Se podía... Pensaba que no había suelo ahí. Había pistola. Mira que había más vida igualmente. Cuidado que tiene aquí el arma tocha, ¿eh? Mira, aquí hay para más vida. ¿Y eso qué? ¿Un arma nueva o munición de escopeta? Hostia, un arma nueva. Vale. A piarla. Lanzacohetes. Hostia, tú. Vaya, el lanzacohetes se pone en el 4. No, en el 5. Esto es como una arma ya nueva. Totalmente diferente. Mira, por fin no se ha alejado mucho lo que he dicho antes al bazooka, ¿eh? Mira, tenemos que hacer la vuelta a este aquí. No viene más gente, ¿eh? A ver, cuidado. Más municiones que ahora podemos coger. Mira, aquí, perfecto. Tenemos ya flechas explosivas. Aunque ya podemos utilizar también el bazooka este raro que nos han dado. La pistola de lanzacohetes. ¡Eh! Arma nueva. Ah, no. Escopeta. ¿Esto qué? Musiquilla de jefe, ¿eh? Cuidado. Voy a coger escopeta que he visto ahí mucho... Esto creo que quitan vida. Ya ves. Literal, chavales. Esto ya para mí es nuevo, ¿eh? Cuando eras chico no tuve los cones para usarme yo esto, ¿eh? Bueno, la parte anterior, vamos. Mira, ya que hay bastante munición de escopeta, vamos a utilizar escopeta aquí todo el rato. De hecho, hay musiquilla como de jefe. Tiene pinta de que va a haber uno más grande o algo así. ¡Hostia! Detrás. Está de otra vuelta, ¿eh? ¿Otro más? Vale, perfecto. ¿Cuántos queda? Mira, allí he visto otro. Aquí hay otro. Y allí atrae otro. ¿Este chico? Coño, ¿tiene más vida que lo grande? No veo, ¿eh? Vale, vida y más munición. Bueno, ¿y qué? No hay más nada, ¿no? Me he saltado algo por aquí. Ah, vale, por aquí. Aquí otro. Dos más. Dos más. Voy a coger una munición que había por aquí. Ay, coño, qué susto me ha dado. Vale, por aquí salimos. Y aquí hay algo más, ¿eh? Vale, más... Está armado, básicamente, si no lo hemos cogido. Vale, aquí salimos. Y esto tiene pinta que va a haber más de los tíos aquellos. ¿Cómo no? Claro está. Vale. Pillo munición... Eh... Vida. Y cuidado, ¿eh? Cuidado que va a aparecer aquí... Este es un gordo. Ah, no. Bueno, no sé. Es raro. Es diferente, ¿eh? Es nuevo, ¿eh? Es como... Ni gordo, ni flaco. Mediano. Cuidado. Hostia. Qué estupido, ¿eh? Cuidado. Dos de estos. Están fusilando un poco. Apaga. Vale, aquí curación, pero... Ya tenemos. Cuidado. Otro tío, de hecho. Mierda, eso va. Es más a hablar. ¡No! Es que mira. Es que mira el aim, ¿eh? Vale, da munición. ¡Cuidado! Este me voy a cargar con las copetas. ¡Uy! Vale, perfecto. Aquí hay algo más. Da munición y vida. No puedo creer que haya pasado las... Las varas por el medio de los dos, tío. Vale. Vale, ya. Ese por ahí. ¡Eh! Hay un pueblo ahí, ¿eh? Cuidado, que estos sí que son los de las copetas. No había nadie dentro de detrás. Vale, otro. Ah, no. Pensaba que era... Ya decía, yo digo, las casas son chiquitillas. A ver. Vale, vale. Y sí que puedo utilizar esto. Este, pero no veo dónde dispara. Ahí, 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 ahí. Me queda uno, creo. No, allí más. Vienen más, ¿eh? Vale. Otro más. Otro más. Que vienen por aquí también. ¿Dónde? Ah, coño, no, me lo tengo... Se he gonflado con el árbol, a ver. Listo, ¿no? Ay. Me he cogido otra vez. Vale, otro más. Por ahí. Más. Por la izquierda no viene. Vale, ya está, ¿eh? Yo creo que voy a tirar ya para adelante. Vale, aquí hay más vida, pero la tengo a tope. Munición. O ahí hay... Eso sí que es un campamento. Hostia. Joder, es que te dan las balas aunque te muevas. Ellos sí que tienen buenas ahí, oye. Hostia, ¿esto qué es? Hostia, tú que encima tiene torretas arriba, tío. Pero no me dispara, ¿no? ¿Va? Ah, qué buena gente. ¿Te puedo montar o qué? ¡Ay! No, creo que no. No es buena gente, no es buena gente. Lo mata, ¿eh? Vale. Ah, creo que he avanzado sin matarlo, ¿eh? Hostia. Bueno. Yo, 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 yo Gracias por ver el video.